La humanidad ha estado presente en un estado actual durante un cuarto de millón de años, y solo los últimos cuatro mil han sido de la más mínima importancia. ¿Y qué hicimos durante esos 250 mil años? Nos aviñamos en cuevas y en torno a pequeñas ojeras, temerosos de lo que no entendíamos. Había más que explicar que el amanecer, estaban los misterios de los enormes pájaros con cabezas de hombres y las rocas que cubraban vida, así que los llamamos dioses y demonios. Les suplicamos que nos permitiesen sobrevivir y rezamos por nuestra salvación. Por el tiempo, su número se redujo y el nuestro creció. El mundo empezó a tener sentido conforme hubieron menos cosas a las que temer, pero lo inexplicado nunca puede desaparecer del todo, como si el universo exigiese lo absurdo, lo imposible. La humanidad no puede volver a la era en que se escondía, aterrada. Nadie más nos protegerá, y debemos resistir por nuestra cuenta riesgo. Mientras el resto de la humanidad vive en la luz, nosotros debemos resistir en la oscuridad para combatirla, contenerla y apartarla de los ojos del público, para que otros puedan vivir en un mundo cuerdo y normal. La Fundación SCP. Aseguramos, contenemos, protegemos. Operando de forma clandestina y global, la Fundación SCP actúa más allá de toda jurisdicción. Reforzada por los grandes gobiernos nacionales que le han encomendado la tarea de contener objetos, entes y fenómenos anómalos. La Fundación actúa para mantener la normalidad, de tal manera que la población civil de todo el mundo pueda vivir y ocuparse de sus vidas cotidianas sin miedo, desconfianza o dudas sobre sus creencias personales, y para mantener la independencia humana de influencias extraterrestres, extradimensionales y extranormales en general. La misión de la Fundación tiene tres aspectos. Seguridad. Asegurar anomalías con la meta de evitar que caigan en las manos de agencias civiles o rivales mediante observación y vigilancia intensiva, y actuando para interceptar tales anomalías a la mínima oportunidad. Contención. Contener anomalías con el objetivo de evitar el desarrollo de su influencia o sus efectos mediante traslado, ocultamiento o desmantelamiento de tales anomalías, o a través de la supresión o prevención de la disminución pública de toda información relacionada. Protección. Proteger a la humanidad de los efectos de tales anomalías, así como las propias anomalías, hasta el momento en que sean completamente comprensibles y puedan anunciarse nuevas teorías científicas basadas en sus propiedades y comportamiento. La Fundación también puede neutralizar o destruir anomalías como último recurso si se considera que son demasiado peligrosas como para contenerlas. La Fundación mantiene una extensa base de datos que contiene información sobre anomalías que regían procedimientos especiales de contención, a las que se denomina comúnmente SCPs. La base de datos principal de la Fundación comprende resúmenes de tales anomalías y procedimientos de emergencia que mantengan o restablezcan la contención de seguridad en caso de una brecha en la contención u otros eventos. A todos los SCPs se les asigna una clase de objeto. Una clase de objeto es una parte de la plantilla SCP estándar y sirve como un indicador aproximado de qué tan difícil es contener un objeto. Las clases de objeto tienen el propósito de identificar las necesidades de contención, la prioridad de investigación, el presupuesto y otras consideraciones. Las clases de objetos son las siguientes. Clase seguro. Anamolías que pueden contenerse de forma fácil y segura. Eso se debe a menudo al hecho de que la Fundación ha investigado el SCP lo suficientemente bien como para que la contención no requiera recursos significativos o que las anomalías requieran una activación o detonante específico y consciente. Sin embargo, el hecho de clasificar un SCP como seguro no significa que su uso o activación no representa una amenaza. Clase Euclid. Anamolías que requieren más recursos para ser contenidas completamente o cuando la contención no siempre es fiable. Por lo general, eso se debe a que el SCP no es lo suficientemente comprendido o es inherentemente impredecible. Euclid es la clasificación de objeto con el mayor alcance y normalmente es una apuesta segura que un SCP usará esta clase si no cae fácilmente en ninguna de las otras clases de objeto estándar. Como nota, cualquier SCP que sea autónomo, consciente y o inteligente es generalmente clasificado como Euclid, debido a la inherente impredecibilidad de un objeto que puede actuar o pensar por sí mismo. Clase Keter. Anamolías que son muy difíciles de contener de forma consistente o fiable y los procedimientos de contención suelen ser extensos y complejos. La Fundación a menudo no puede contener correctamente esos SCPs debido a que no tienen una comprensión sólida de la anamolía, o carece de la tecnología para contenerla o contrarrestarla adecuadamente. Un SCP Keter no significa que el SCP sea peligroso, solo que es simplemente muy difícil o costoso de contener. Clase Taumiel. Anamolías que la Fundación utiliza específicamente para contener otros SCPs, incluso la mera existencia de objetos de clase Taumiel es clasificada en los niveles más altos de la Fundación, y su ubicación, funciones y estado actual son conocidas por poco personal de la Fundación. Clase Neutralizado. Los SCPs neutralizados son anamolías que ya no son anómalas, ya sea por haber sido destruidas intencionalmente, accidentalmente o por haber sido inutilizadas. Una guía informal utilizada para determinar la clase de objeto de una anamolía es la prueba de caja cerrada. Funciona así. Si lo encierras en una caja, lo dejas en paz y no pasa nada malo, entonces es probable que sea seguro. Si lo encierras en una caja, lo dejas en paz y no estás completamente seguro de lo que va a pasar, entonces es probable que sea Euclid. Si lo cierras en una caja, lo dejas en paz y se escapa fácilmente, entonces es probable que sea Keter. Y si es la caja, entonces es probable que sea Taumiel. Las autorizaciones de seguridad concedidas al personal de la Fundación representan el nivel o tipo de información más alto al que puede tener acceso un miembro del personal. Sin embargo, tener cierto nivel de acceso no concede el acceso automático a toda la información de ese nivel. El personal solo recibe acceso a la información que necesita conocer. Nivel 0. Se otorga el personal no esencial que no necesita acceder a la información relacionada con SCPs. Nivel 1. Se concede el personal que trabaja cerca, pero sin acceso directo, indirecto o de información a SCPs en contención. Nivel 2. Se concede al personal de seguridad e investigación que requiera el acceso directo a la información relacionada con SCPs en contención. Nivel 3. Se concede a los superiores del personal de seguridad e investigación que requiere la información detallada con respeto al origen, las circunstancias de recuperación y la planificación a largo plazo relacionado a SCPs en contención. Nivel 4. Se concede a los superiores del personal de administración que requieren acceso a datos de inteligencia que implican a todo su sitio y o región, así como a información estratégica a largo plazo relacionada con operaciones de la fundación y proyectos de investigación. Nivel 5. Solo se concede al personal administrativo de más alto nivel de la fundación. En la práctica, conceden acceso ilimitado a toda la información estratégica y confidencial. Habitualmente, esta autorización solo se le concede a miembros del Consejo 05. Fuera de los niveles de seguridad, la clasificación de los miembros del personal se asignan según la proximidad a los SCPs. Clase E. Aplicable solo a agentes de campo y miembros del personal de contención que hayan sido expuestos a efectos potencialmente dañinos en el curso de una obtención y contención inicial de nuevos SCPs. El personal de clase E será sometido a cuarentena, vigilancia y revisión en busca de cambios conductuales de personalidad o fisiológicas, potencialmente dañinos tan pronto como sea posible. Y solo se le permitirá volver a su puesto activo una vez haya dado parte y reciba la autorización pertinente por parte del personal psiquiátrico y médico. Clase D. Personal prescindible que se emplea para manejar anomalías extremadamente peligrosas y al que no se le permite contacto alguno con personal de clase A o clase B. El personal de clase D suele reclutarse de entre los reclusos de prisiones del mundo acusados de crímenes violentos, especialmente aquellos que se enfrentan a la pena de muerte. En caso de un evento catastrófico que afecta a la instalación, el personal de clase D será eliminado inmediatamente, salvo que el personal de la seguridad de la instalación considere oportuno no hacerlo. Clase C. Personal que tiene acceso directo a la mayoría de aquellas anomalías que no sean estrictamente hostiles o peligrosas, el personal de clase C que haya tenido contacto directo con propiedades potencialmente alteramentes o meméticas, se someterá a cuarentena y evaluación psiquiátrica según el personal de seguridad lo considere necesario. En caso de brechas de contención o acción hostil contra una instalación de la fundación, el personal de clase C no combatiente se dirigirá a áreas selladas seguras y será evacuada si así lo decide el personal de seguridad. Clase B. Personal esencial para las operaciones locales de la fundación. Solo podrán acceder a SCPs que hayan pasado la debida cuarentena y carezcan de capacidades alteramentes o agentes meméticos. En caso de una brecha de contención o acción hostil contra una instalación de la fundación, el personal de clase B será evacuado a una ubicación segura fuera de la instalación tan pronto como sea posible. Clase A. Personal esencial para las operaciones estratégicas de la fundación. No se les permite acceso directo a anomalías bajo ninguna circunstancia. Cuando la situación exige la proximidad física entre el personal de clase A y dichas anomalías, el personal de clase A no tendrá permitido el acceso a aquellas áreas de la instalación que contienen dichas anomalías y se mantendrán en áreas seguras en todo momento. En caso de emergencia, el personal de clase A será evacuada inmediatamente a una ubicación segura fuera de la instalación. Los miembros del consejo 05 tienen un estatus de clase A permanente. Dentro de la fundación hay tres tipos de personal, cada uno teniendo puestos específicos. Personal de sitio Especialistas de contención Tienen dos papeles generales en las instalaciones de la fundación. En primer lugar, se llama a los equipos de contención como respuesta a casos confirmados de actividad anómala, para asegurar y establecer la contención inicial de SCPs, y transportarlos al sitio de contención más cercano. Además, se reclama a los ingenieros y técnicos de la fundación para concebir, refinar y mantener los planes de unidades de contención dedicadas a SCPs en las instalaciones de la fundación. Investigadores Constituyen la rama científica de la fundación, reclutados entre los científicos e investigadores más inteligentes y entrenados de todo el mundo, con especialistas de cada campo imaginable, desde la química y la botánica, a lo esotérico y a campos todavía más especializados, como la física teórica o la genobiología. Los proyectos de investigación de la fundación persiguen un mejor entendimiento de las anomalías inexplicadas y su funcionamiento. Oficiales de Seguridad Se encargan de mantener la seguridad física y de información de los proyectos, operaciones y miembros de la fundación. Están entrenados en el uso de todo tipo de armas y varios planes de contingencia que cubren tanto incidentes de brecha de seguridad como acciones hostiles externas. También son responsables de la seguridad de datos asegurándose de que documentos comprometedores no se extravían y de que los sistemas informáticos de una instalación están a salvo de instrucciones externas. Oficiales de Respuesta Táctica Equipos bien entrenados y fuertemente armados que se encargan de escoltar a los equipos de contención cuando hay entidades anómalas peligrosas o grupos de intereses hostiles involucradas y de defender las instalaciones de la fundación contra acciones hostiles. Personal de campo Agentes de campo Los ojos y los oídos de la fundación Personal entrenado para buscar e investigar signos de actividad anómala Comunidades encubiertas, los agentes de campo no suelen llevar equipo que les permite lidiar con casos no confirmados de actividad anómala. Una vez se confirma y aísla tal anomalía, los agentes de campo reclamarán la asistencia del equipo de contención más cercano que tenga los medios necesarios para asegurarla y contenerla. Operativos de destacamentos móviles Unidades especialistas formadas por miembros veteranos del personal de campo reclutados de toda la fundación. Los destacamentos móviles se activan para tratar con amenazas de naturaleza específica e incluyen personal de todo tipo, desinvestigadores de campo especializados en un tipo de anomalía en particular, a unidades de combate encargadas de asegurar ciertos tipos de entidades. Personal de administración Directores de sede Los miembros de más alto rango del personal presente en las instalaciones de la fundación son responsables de la operatividad continuada y segura de su sitio y todas las anomalías contenidas y proyectos que se llevan a cabo ahí. Y finalmente, Miembros del Consejo 05 La designación Consejo 05 hace referencia al comité formado por los directores de más alto rango de la fundación. El Consejo 05 supervisa todas las operaciones de la fundación a nivel mundial y dirige su planificación estratégica a largo plazo. Dada la confidencialidad de sus posiciones, los miembros del Consejo 05 no deben entrar en contacto directo con ningún SCP. Es más, las identidades de todos los miembros del Consejo 05 son secretas. Las referencias a los miembros del Consejo 05 se reducen a su designación numérica de O051 a O0513. Si pensabas que la fundación SCP era la única organización que tenía interés en investigar lo paranormal y metafísica, te equivocas. Existen muchos grupos que poseen, usan o intentan crear SCPs, ya sea para su propio beneficio personal o para la protección de la humanidad. Algunas son organizaciones rivales, otros son grupos escindidos de la fundación y otros son asociados de confianza de la fundación. Sea cual sea la organización al que perteneces, una cosa queda claro. El mundo está lleno de cosas inexplicables y depende de ti si utilizas esta información para crear caos o para asegurar, contener y proteger. Bienvenidos a la fundación SCP. Sal Anthony Presumidio